Un hombre de 75 años cayó desde una altura de 4 metros, perdiendo la vida en el sector de Sagrada Familia, aquí en San Isidro del General. El adulto mayor, según las autoridades, estaba realizando trabajos en el techo de su casa cuando se precipitó al suelo. Cuando las autoridades llegaron a la escena, encontraron a Romero Sandí sin signos vitales. Se nos despacha al sector de Sagrada Familia, donde se reporta que un masculino cayó de un techo. Al llegar a la escena se encuentra un paciente de 75 años aproximadamente, el cual cayó de unos 4 metros de altura, cayendo al parecer sobre su cabeza. Y la valoración no cuenta con signos vitales, por lo que se le pasa la información a la OIJ y a la policía para que llegue a hacer el respectivo levantamiento. Lo que no está claro es la razón por la cual el hombre se precipitó al piso.